Buen día, ¿qué opina usted de la convocatoria de Nicolás Maduro? Presidente Obrero de la Patria Venezolana al Congreso de la Patria. Buen día, mi nombre es Miriam Sequera, mi número se da 7.512.075. Me corresponde en estos momentos la gran responsabilidad de ser la responsable de la coordinación de organización del municipio de San Felipe. Como nos hizo el llamado el presidente de la República, es este momento donde nosotros tenemos que estar sobre la marcha y seguir trabajando, porque nos está permitiendo en estos momentos que haya la unificación, la articulación y la inclusión de todos los sectores en beneficio de la refundación de la patria que queremos y que tenemos en estos momentos. Gracias. Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades En nombre al sistema matriz del Valle Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades La voz poder de las comunidades